bienvenido una vez más sean todos a este su programa iglesia y actualidad reciban gozo reciban paz en este año todavía nuevo de paquete señores aquí estamos como siempre con nuestro reverendo padre nuestro querido cecilio de los santos y también la novedad volvi el hijo siempre vuelve no había dejado solo estamos contentos una vez más de estar con ustedes de compartir con este hermoso equipo que semana tras semana nos preparamos aquí para compartir con ustedes este contenido de iglesia y actualidad estuvimos enfermitos estuvimos algunas cosas nosotros nunca dijimos bueno me dio kobe me dio kobe pero gracias a dios aquí estamos calma calma que todo pasa y estamos felices otra vez de volver así es bienvenido bienvenidos pero muchísimas gracias y qué bueno que todo ya está bien y nada vamos ahora a reflexionar como siempre con la palabra de dios es la que nos llena de amor nos llena de vida nos llena de paz el evangelio que corresponde para este segundo domingo del tiempo ordinario es de san juan en aquel tiempo había una boda en cana de galilea y la madre de jesús estaba allí jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda faltó el vino y la madre de jesús le dijo no les queda vino jesús le contestó mujer déjame todavía no ha llegado mi hora su madre dijo a los sirvientes hagan lo que él diga había allí colocada seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una jesús les dijo llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les mandó saquen ahora y llévensela al mayordomo ellos se lo llevaron el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía los sirvientes si lo sabían pues habían sacado el agua y entonces llamó al novio y le dijo todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora así en cana de galilea jesús comenzó sus signos manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él palabra del señor gloria a ti señor jesús pues queridos hermanos y mis hermanas en el señor el pasado domingo estábamos celebrando la trans la fiesta del bautismo del señor y este segundo domingo que ya comenzamos hemos comenzado el tiempo ordinario en la vida pública en la inauguración de la vida pública de jesús este es hermoso porque si el bautismo abre la vida pública de jesús y entonces el siguiente domingo celebramos el evangelio de san juan capítulo 2 que acabamos de proclamar y reconocemos que fue el primer milagro que jesús hace y que muchos de los estudiosos le dan como este milagro a la virgen maría claro está bien claro no fue la virgen maría la que hizo el milagro siempre el milagro lo hará jesús lo hará el señor pero no tenemos ninguna duda que por la intercesión de esta mujer su madre se realiza el milagro dice que mujer todavía no ha llegado mi hora o sea no era el momento entonces en aquella boda de canal de galilea esta boda de gente sencillas de gente pobre no es este nuevo de que a personas humildes sencillos a la hora de celebrar le falten cosas y qué detalle tan hermoso el de la virgen maría que estaba tan pendiente hasta que se le faltó el vino vamos a buscar el vino para que ellos puedan celebrar pero nosotros podemos enfocarnos solamente como en el vino en ese elemento como tal pero debemos de mirar este evangelio mucho más allá del mero milagro sino la intercesión fervorosa de nuestra madre espiritual que está pendiente siempre de las cosas que nos pasan como familia como hijos de dios como seres humanos como verdaderos cristianos y en este momento hay un elemento importante y es que jesús inaugura su ministerio público con este primer milagro luego sigue su ruta su revelación del reino de dios realizando una serie de milagros que mucha gente le seguía y le servía por eso la invitación para darle paso a mis hermanos en este día es de que fijemos siempre nuestra mirada en aquel jesús que convierte el agua en vino que da vida aquellas personas que le faltan y que nosotros de verdad podamos seguir creyendo en él y seguir apostando a que jesús camina con nosotros liberándonos también de tantas cosas malas que tenemos que el señor nos bendiga y le damos paso a nuestros hermanos para que le parece a ustedes este evangelio que hemos proclamado amén amén que bonito que en este en estos primeros días de inicio del 2022 la iglesia nos haga esta propuesta esta propuesta de de que en la familia en el matrimonio y en toda la vida en la cual el ser humano tenemos participación invitar a jesús y y a maría y vemos palabras verdad vemos acciones en este evangelio ustedes saben que la palabra de dios es viva y eficaz y esa palabra de dios no solamente nos quedamos en cosas literales son hechos vivos que se hacen vida valga la redundancia en nosotros si nosotros así lo creemos es fundamental tener dentro de nuestra familia antes de la familia y posterior a ella ya como con los hijos y demás y los compromisos tener a jesús en el corazón y tener a maría muy cerca porque es mujer es madre es carne es humana y conoce la interioridad de dios entonces en esa sintonía de 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 oración de espiritualidad y sobre todo de humildad y de de hágase conforme el diga que bonito que podamos decir hagan como él les diga quien papá mamá el hijo que está desorientado que no sabe como hagamos lo que nos diga jesús donde nos habla jesús en su palabra donde nos habla jesús nos habla en hechos en la historia a veces por cosas muy tristes pero con jesús con maría con la iglesia que es madre yo creo que podemos padre llegar y lucitania a buen puerto y cuando nos falte el vino del amor de de la alegría porque la alegría no está siempre no creemos en eso de que la alegría son 24 horas no señor la cruz está ahí latente pero cuando nos falte el vino de la salud el vino de la salud mental que en este tiempo está siendo tan trastocada tan maltratada llamar a jesús y a maría que usted dice hay que clamar a ellos claro que sí padre felo eso es una pura realidad que en los momentos más difíciles que vivimos es importantísimo aclamar a ella a esa madre santa que siempre está atenta y atenta a las necesidades de los demás eso es un un milagro patente y como ya decía también pues el padre Cecilio que esa fue verdad cuando el señor se pronunció y fue pues su vida pública y ese fue el primer milagro que sabemos que en la historia está ahí está en la palabra de Dios que la madre santísima ella estaba estaba ahí despierta y como ya dije atenta a las necesidades no solo en bodas en bodas que sean padre y felo de personas de escasos recursos siempre va a faltar algo verdad porque muchas veces vemos que hay bodas también que por más dinero que tengan siempre falta algo siempre falta algo entonces qué bonita acción qué generosidad tan grande de esta madre de nuestra madre espiritual y como siempre lo hemos dicho la madre de la humanidad de todos es nuestra madre María y qué linda que ella no no se quedó de brazos cruzados sino que fue muy atenta y ya me imagino yo ya tocando a su hijo a Jesús para decirle óyeme que le faltaba el vino y yo sé que en ese tiempo padre se dice como que duraban una semana que tomaban mucho vino que según la historia verdad padre usted que sabe más de mi día de celebración se duraba mucho era un solo día era un día de celebración exacto era todo un acontecimiento de muchos días de gozo de alegría de regocijo por esa boda entonces era algo algo muy casi como como decimos que le podía dar mucha vergüenza a los novios a la padre a la familia que se le acabó el vino y qué hermoso qué bonito que viene esta madre está ahí despierta todo lo que está aconteciendo y viene y le dice al señor le dice a su hijo que ella sí sabía que él podía traerle que él podía darle la alegría otra vez de ese vino y qué vino muchas veces yo creo que eso es lo que nos hace falta señores amigos televidentes hermanos que están por ahí y aquí padre eso es lo que nos hace falta la fe tener esa fe de saber que llegará un vino mejor a nuestras vidas que las bendiciones más grandes llegarán y no es en el momento que nosotros digamos sino cuando el señor pues ordene cuando él diga porque él es el que tiene el control control de todo en nuestras existencias en todas nuestras vidas yo creo que tenemos que estar bien atentos no dejar pasar las necesidades de los demás así como lo hizo nuestra Virgen María siempre dispuesta siempre disponible al servicio al servicio de los demás si hacemos una especie de analogía y traemos a nosotros yo creo que ya ustedes los estaban comentando cuando nos falta el vino que es lo que nos falta a nosotros no solamente como familia sino como personas cristianas se nos acaba el vino se nos acaba el amor a veces se nos acaba también la paciencia y a veces maltratamos yo creo que este evangelio hace un llamado a la familia cuando están faltando elementos donde se está quebrando la relación y se laceran los sentimientos los hijos vienen tantos momentos de prueba yo creo que es un momento para nosotros enfocarnos a donde vamos a encontrar aquello que nos falta para ser feliz y yo creo que se ha tocado el tema pero lo ha tocado de una manera puntual buscar a Jesús siempre poner nuestros ojos en él y creer en él que él nos dé la fuerza necesaria para que nuestros hijos crezcan para que nuestra esposa el esposo puedan dialogar este a veces demostramos que nos amamos cuando hay situaciones y la dialogamos y nos sentamos cuando tenemos capacidad para perdonar yo creo que Jesús es el que está ahí atento para hacernos para darnos aquellas cosas que nos hacen falta para nosotros ser felices y siempre debemos de contar en toda nuestra vida con la intercesión fervorosa de nuestra madre espiritual la Virgen María amén amén que así sea que podamos contar siempre con ella señores pasamos a una breve pausa ya regresamos queridos hermanos regresando una vez más a este su programa como cada miércoles ustedes saben que el Papa Francisco en esa audiencia general el pasado miércoles 12 pues nos habla continúa esa serie de catequesis y en este caso sobre San José pero para no seguir abundando vamos a ver que nos dice el Papa Francisco en este video volvemos en breve queridos hermanos y hermanas hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el trabajo de San José que era artesano un obrero de la madera que podría ocuparse tanto de la fabricación de utensilios y muebles como de la construcción de las casas un trabajo duro poco retribuido que Jesús aprendió de su padre esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetaños de Jesús que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza también hoy existen muchas personas que sufren a causa del trabajo personas explotadas o que no encuentran un trabajo digno hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y copia a su santificación trabajar como lo hiciera José y Jesús más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de sostener a nuestra familia nos permite realizarnos concretamente sentirnos útiles y colaborar en un proyecto que a fin de cuentas es el proyecto de Dios saludo cordialmente a los fieles de lengua española los animo a reflexionar sobre el sentido que damos al propio trabajo a verlo como un servicio como un modo de ayudar a los demás con nuestro esfuerzo que el Señor los bendiga y bendiga todas sus tareas de modo que sean siempre para la mayor gloria de Dios muchas gracias después de haber visto este video interesante del Papa en el cual el título es recuperar el sentido del trabajo como medio de santificación y el trabajo dignifica al hombre dignifica a la mujer en esa audiencia pues como todos saben se continúa ese ciclo de catequesis San José el carpintero y podíamos pensar mirando el término carpintero que es el carpintero común el que vemos en el día a día en la cultura digamos judía es el artesano es el hombre que trabaja la madera es un trabajo bastante rudo porque había que cargar pesadas maderas moldear la madera trabajar incluso madera con barro y demás cosas pero era un trabajo poco remunerado como decía el video aunque no en este perdón en este pero se amplía que este este trabajo era poco remunerado poco y el Papa fija su mirada pensando enfocado en San José en todos aquellos hombres y mujeres que no les alcanza no tienen un trabajo o el medio de subsistencia es un es un trabajo pesado como él dice negro un trabajo duro rudo duro donde no hay muchas veces el menor cuidado de la dignidad humana y ahí en medio de esta realidad de seres humanos el trabajo nos dignifica el trabajo construye sociedad el trabajo permite favorece que se lleve a la familia el sustento pero también el trabajo nos puede esclavizar y cuántas veces vemos compañeros de trabajo vemos amigos donde no se cumple el código son 12 horas son 8 horas son 24 horas y está el hombre llega desbaratado a la casa ya sin fuerzas para jugar con con los niños para dialogar con la madre y se pierde se pierde el sentido de familia entonces nosotros desde esta perspectiva inspirado en esa honestidad de San José queremos llevar el mensaje del trabajo que dignifica pero también orar por aquellas personas que no tienen trabajo pero también de aquellos que tienen trabajo padre y lucitania y que no las alcanza el poder adquisitivo es porque no 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 se le permite una actualización para que esta persona ganen dignamente que ustedes dicen hay mucho por donde cortar claro claro que sí fíjense que que el papa pues hacía en esta explicación bueno en esta catequesis como siempre hablando en estos días de San José y ahora ejemplo de trabajo como ya decía Felo claro era un trabajo duro era un trabajo fuerte era un trabajo rústico pero que bueno que él lo hacía con tanto amor creo que en esta enseñanza del papa hoy y San José como modelo de trabajo también pues nos da nos deja decir nos hace decir verdad o sentir de que por cualquier trabajo que una persona tenga un hombre un padre de familia tenga que lo haga con amor que lo haga con dignidad y muchas veces hemos visto testimonios de personas que por más que sea sencillo que sea su trabajo pues puede llegar hacia adelante porque lo hace con amor Dios le provee también además de muchísimas cosas en su vida yo soy testigo de personas que me han contado su historia de que tienen trabajos duros trabajos que realmente no le pagan bien pero usando la cabeza así como me imagino que lo hacía José le daba le daba le alcanzaba y el señor le proveía y le ayudaba yo creo que hoy en esta enseñanza del papa en esta conferencia nos enseña de que verdad debemos cuando trabajamos hacerlo con amor pero sin apegarnos sin aferrarnos al trabajo porque nos podemos entonces volver esclavo de un trabajo como hoy día muchas personas sabemos que en las redes sociales la gente está trabajando por las redes sociales y se esclavizan que no tienen tiempo para su familia entonces así no el trabajo santifica también pero hay que hacerlo correctamente yo creo que a lo largo de la historia hemos venido viendo como la iglesia le quiere sacar también provecho a este elemento fijándose en la figura de San José Obrero fiesta que también celebramos el primero de mayo donde se celebra el día del trabajo o del trabajador y se recuerda también a José como no solamente como aquel esposo de la Virgen y padre de Jesús sino también como José Obrero el Papa en este audio que ustedes han visto también ha hecho referencia a la persona de Jesús donde Jesús con José aunque los evangelios no recogen este elemento de Jesús como el artesano pero sí se cree que Jesús acompañó a José allí en Nazaret donde se crió y también aprendió a laborar a construir a trabajar con su familia como un medio de sustento como un medio también de dar ejemplo y de santificar también el mundo me llama mucho la atención porque ustedes y ustedes lo han resaltado que el trabajo puede ser también como un objeto que esclaviza cuando lo miramos en el sentido trabajar por trabajar no trabajamos por trabajar trabajamos con una finalidad el trabajo es una forma de ganarnos el sustento ganar el pan con el sudor de su frente pero también un elemento que también lo resalta el libro del Génesis que el tema del relato de la creación que Dios apenas ha inaugurado el mundo la creación pero ha puesto al ser humano hombre y mujer como el protagonista de custodiar y de perfeccionar también el mundo con nuestra labor con nuestra labor de manera que tenemos que mirar el trabajo también como un elemento teológico en el sentido de que el trabajo también santifica a la persona y yo tengo que santificar el mundo con mi estilo de vida santificarme yo en el trabajo y también hacer que las cosas que yo toque también sean santas porque todo es de Dios eso es muy profundo padre que todo es de Dios Dios ha creado el mundo y decimos que cuando hablamos del mundo a veces lo hacemos en el sentido negativo de la palabra el mundo el mundanismo pero recuérdense que el mundo como tal como cosmos es creación de Dios y Dios no ha hecho nada malo lo malo que vino en el mundo fue el pecado que vino a distorsionar lo que ya Dios había comenzado bueno pero el trabajo tenemos que verlo como ese espacio para yo santificarme y para yo también colaborar en aquella construcción que Jesús que Dios ha comenzado y que nosotros debemos de ir perfeccionando sin olvidarnos de que yo tengo que perfeccionar mi entorno también para que otros puedan vivir mejor porque ese es el estilo del trabajo y los documentos de la iglesia ya recordemos ustedes aquella encíclica de León XIII ¿cómo se llamaba este? el rerum novarum y populorum progreso ¿verdad? no me recuerdo cuál fue a los 100 años centésimo año a los 100 años de esta encíclica del Papa León XIII acerca del trabajo la dignidad del trabajo y también dirigido a todas las autoridades que esclavizan a las personas y ven el trabajo como un medio de enriquecerse ellos y no un medio de que todo el mundo podamos colaborar y nutrirnos también de ese trabajo sería bueno repetirla porque muchas personas pueden buscarla pueden bajarla por internet para leerla porque es muy importante para leerlo ese fue el primer Papa del siglo del siglo 1900 del siglo XX ¿verdad? que comenzó en el 1800 pero terminó en el primer Papa el León XIII y de ahí vinieron muchos Papas los Píos y todos los documentos que nosotros tenemos en la Iglesia Vaticano II hay un documento que habla precisamente del trabajo santificar el trabajo santificarnos con el trabajo el tema de Gaudium et Spes ah ok esa buenísima ese documento ese hay que leerla del Concilio Vaticano sí del Concilio Vaticano muy bueno ahí está todo ese tema que la Iglesia tiene nuestra Iglesia fíjese Padre usted ve hablando y pues ahora me llega a la mente algo breve de un testimonio de una persona que conozco que una vez me decía que él estaba en su trabajo y que le propusieron hacer algo indebido en su trabajo y él ganaba bien tenía su buen empleo y que hizo esa persona para dignificar su trabajo para santificarlo él dijo yo lo siento le puso la renuncia y se fue si todo eso pasara en este tiempo que vivimos a nivel mundial yo creo que fuera lo mejor porque señores lo bueno que hacer de un trabajo como ya lo hemos dicho que sea santo y haciendo las cosas siempre por el librito haciendo las cosas bien porque de lo contrario no vamos a santificarnos entonces haciendo el trabajo y de la mano que con lo que decía el padre y Lusitania también hace referencia el trabajo es un medio y puede ser un medio para nosotros santificar y santificar a otros y en la cultura espiritual de los monjes se acuerda que se mencionaba hora et labora y trabaja podemos en el trabajo orar en el silencio podemos en el trabajo interiormente y con actitudes también reflejar esa alegría esa paz porque a veces los trabajos se convierten en conflictos en rivalidades en el que te quito yo o sea te quito para ponerme yo o para poner aquel o el otro entonces el trabajo es para dignificar dignificar al ser humano no denigrarlo el trabajador merece tener un seguro digno el trabajador merece tener un salario digno en el que le permita comprar sus medicinas y si nos podemos ahurgar como está la canasta por donde anda y que los pobres muchas veces no tienen acceso a una buena alimentación a veces no tienen acceso a buena alimentación también a buena orientación de como saber alimentarse pero la idea es esta que en Jesús y en y en todo lo que tiene que ver con la fe llevar llevar al trabajo todo lo que pueda dignificarnos y dignificar a los demás y en este tiempo de pandemia queridos donde por una prueba por un resultado por un estudio tantas personas no pueden tener acceso a eso pedimos al señor que bueno que el estado acuda a favor de los que menos tienen y que San José siga haciendo la obra ¿verdad? sí de interceder por nosotros como ese modelo de trabajo aquí tenemos San José que es muy efectivo muy efectivo que muchos trabajadores imiten a San José eso es lo que queremos así que con estas palabras que quisiéramos seguir porque se puede seguir sacando mucho y reflexionando vamos a hacer una pausa y en breve volvemos continuamos gracias a todos por el favor de su sintonía aquí estamos en su programa Iglesia y Actualidad damos gracias también a todas las personas que nos siguen por las redes sociales en este último bloque con muchísimas informaciones padre así es así es yo creo que uno de los temas más importantes de esta semana es celebrar el día de nuestra protectora nacional que belleza en el marco de los 100 años de su coronación ¿verdad? y hay una modalidad porque no se va a celebrar el día de la Alta Gracia como todos los años por el COVID y entendemos que vamos a hablar también de eso de que el COVID se ha aumentado pero el 20 a las 12 de la noche comienza la vigilia que será transmitida por distintos medios y una cobertura nacional que va a tener esta gran celebración de la Virgen de la Alta Gracia pero padre por acá lo vamos a poder ver por nuestro canal telemita también por los canales de YouTube por emisoras y entonces el 21 de enero será una fiesta pero fíjense hay un elemento muy importante en que también las fuerzas armadas de nuestro pueblo también van a formar parte están unidas la armada por mar la fuerza aérea van a salir helicópteros aviones por tierra y va a haber una especie de espectáculo donde se va a llevar el Santísimo la verdad es que vamos a estar atentos a todas las noticias que vamos a tener sobre la celebración de nuestra madre y es un espectáculo vamos a decir que es un espectáculo pero es un elemento también donde nosotros podemos dinamizar nuestra fe nuestra devoción en esa devoción ardua de nuestra madre protectora de nuestro pueblo la Virgen de la Altagracia el 21 de enero el 21 de enero sabemos amigos televidentes que esta pandemia no ha cambiado todo es por eso que se va a hacer de esa manera padre y que bueno que la iglesia lo ha pues organizado así yo creo que todos nos vamos a disfrutar en su casita dicen que tienen que sacar el compañero blanco cuando pase el helicóptero o el avión por allá para decir pues muestra de gratitud a nuestra madre santa que bonito poder celebrar nuestra madre protectora el pueblo es totalmente devoto a la Virgen de la Altagracia y que bueno que podamos todos sumarnos a esta gran celebración y pedirle a esta madre protectora que nos ayude con este COVID ay si madre y ahí padre extender un llamado particularmente invitar a las personas no tener miedo no tener miedo ya tenemos que vivir con el COVID no quiere decir eso que vamos a andar sin mascarilla y descuidados pero vamos a vivir la vida vamos a volver a la evangelización padre vamos a abrir las iglesias a los santísimos que ya se el COVID tiene que irse porque va a volver a todo el mundo y si no se va en el 2022 lo vamos a eliminar claro aunque no sea 100% porque no vamos a pretender que en este año se vaya el COVID pero queremos reducirlo a la mínima a la mínima y hacer un llamado también padre al ministerio de salud y a todas las fuerzas vivas de la nación no es posible que esas PCR estén tan caras no es posible que las personas no puedan tener acceso a hacerse una prueba un hisopo que dicen que eso cuesta hasta 5 dólares porque 4 mil y pico de pesos o sea se están llevando entonces a veces también los resultados se están demorando el resultado es importante porque el diagnóstico te dice o el médico que debes tomar entonces si demoramos mucho en dar ese diagnóstico se puede empeorar la salud o sea que hay fíjense yo estoy ahora como ustedes saben yo estoy en el seminario como formador y los seminaristas entrábamos el pasado jueves de la semana pasada ¿verdad? y el ministerio conseguimos hacer una muestra entonces pudimos ver los resultados 4 días después 4 días después si pero no es no es negligencia es que hay hay mucha demanda hay el flujo de tanto si mucho flujo y en el laboratorio nacional está llegando más de 20 mil pruebas diarias y es como un poco difícil yo me han dado esa noticia pero la verdad es que el alto contagio que tenemos ahora yo creo que tenemos el más alto de la curva ¿verdad? sí claro y tenemos que bajar esa curva y la buena noticia del presidente ¿verdad? del presidente con relación a lo que decía Felo de las PCR que están costando 4 mil 100 4 mil 200 y el antígeno a mil 700 es caro casi 2 mil pesos vimos algo al respeto como que el presidente que tuvo uno de los canales y estuvo hablando a ver si si baja el costo a ver si puede también meter la mano que sean gratis para muchas personas gratis ojalá que sean gratis que se iba también se iba a ayudar a que la farmacia del pueblo tengan esos medicamentos ojalá de verdad sea así y porque que también no solamente el costo de las pruebas también los laboratorios los laboratorios se han hecho los médicos las aseguradoras las medicinas y el costo del tratamiento de las personas que salen infectadas unas simples pastillitas ahí están costando mucho si si por unidades muy costosas entonces el llamado sigue siendo señores mis hermanos y mis hermanas a que sigamos reforzando la seguridad ¿cuál es la seguridad? usar la macarilla el distanciamiento humano evitar evitar mucha gente el alcohol el alcohol matar el virus señores y hay personas y yo también un mensaje a aquellas personas antivacunas hay una campaña fuerte para no ponerse la vacuna porque nos están poniendo el chip porque nos están controlando ese tipo de cosas entonces yo digo está bien que no nos pongamos la vacuna pero ustedes que dicen que no se pongan la vacuna ¿qué método usamos? denos una alternativa el estado nos está diciendo la vacuna y yo creo que la vacuna está haciendo su efecto positivo porque yo creo que la letalidad ha bajado en su mínima expresión y yo creo que las personas de la UCI se dicen que en estos días que ha pasado la navidad ha bajado mucho ha ido aumentando pero tenemos capacidad todavía pero yo creo que hay que seguir motivando y llamando apelando a la conciencia de cada ciudadano y ciudadana para que podamos defendernos de este COVID y si usted no se pone la vacuna entonces usted no debe andar en la calle porque usted está propenso a coger el virus y fácilmente se lo pega a otro padre y la ventaja también que la mortalidad no es tan alta entonces ¿qué está ayudando a eso? la vacuna la vacuna olvidémonos de la teoría de conspiración vamos a vacunarnos miren y le hacemos un llamado padre tuve dos experiencias en estos días establecimientos donde los mozos donde los cocineros no están usando sin mascarillas en Baní vi eso en Baní y cuando un restaurante me quejé del restaurante no mencioné el nombre no claro que no me miraron como un bicho raro y dice y esta es República Dominicana o sea pero que tú le estás hablando a la comida encima y en otro establecimiento de una cadena muy importantísima le tuve que llamar la atención también ahí en la cocina se bajaban la mascarilla y y la nariz fuera de la mascarilla señores vamos a poner atención que sin tiempo de mascarilla cuando se manipulan alimentos tiene que tener una protección aún sin la pandemia eso tiene lógica sí sí es cierto miren es un caso importante que ha sucedido y es que se aprobó en la en la cámara de diputado el el proyecto que consiste en el fideicomiso de punta catalina de la administración de la planta punta catalina en que consiste bueno el ministro de energía y mina dice que que es importante este paso porque esto ayudará a despolitizar esta digamos esta esta digamos empresa que va a generar grandes beneficios para el país dice que permitirá que la punta catalina sea eficiente y sea digamos competitiva como agente independiente y que el estado reciba sea el mayor beneficiario dijo también que la corporación de electricidad eso ya lo que se le llamaba la C de E todas las E desapareció dando paso a a mi lo que no me gusta sobre este tema Felu y Lucitania es que el fin de planta catalina era que haya más energía y reducir también los altos costos de la población y ese tema ya no se está hablando de nuevo eso no se dice para nada lo que parece como que quieren hacer es quitar el subsidio del gobierno y entonces compensar con la punta catalina con punta catalina pero padre creo que ya lo quitaron el subsidio porque se está pagando costosísima la luz está llegando muy cara y entonces una como se llama el fin del comiso una administración una empresa el sector privado lo va a administrar y a mi lo que no me gusta es con estos negocios a veces que el estado siempre va sacrificado entonces sigue siendo la planta del estado pero yo la administro pero cuando hay que gastar la alta suma de dinero todos los beneficios son para ellos la planta es suya el carro es suyo y entonces lo tienen que arreglarlo exactamente usted que tiene que invertirle eso es lo que pasa sería bueno que eso hay que revisarlo que hay que revisar y estemos pendientes la población está pendiente y queremos que el estado nos defienda el objetivo sería que baje y que la cosa mejore y que haya luz permanente pero entonces todo lo contrario vemos muchos apagones y pagando siguen habiendo apagones financieros como se llama las facturas caras y hasta donde vamos a llegar con eso entonces no se le ven realmente los beneficios este otro tema importante y es que ustedes saben que al inicio del año estamos comenzando la labor este educativa y el ministerio de educación mandó llamó el llamado para abrir la docencia el pasado martes 11 pero si tenemos aquí un gremio muy poderoso que parece que le torció el pulso al ministerio porque la verdad es que no se reportaron no se reportaron no se reportaron entonces quien puede más el ministerio de educación o el ADP este veo que el comentario en las redes en los noticiarios y en los comentaristas que servicio tan importante le está haciendo el ADP a la sociedad cuando le está quitando la educación a los muchachos a nuestros estudiantes con el alegato de que se están contagiando es verdad es verdad que tenemos un alto contagio pero que ustedes dicen al respecto pero bueno también comentaba alguien que estos docentes que una cantidad se cuentan ellos que muy considerables que fueron pero fueron contaminados en tiempos de vacaciones no fue en las aulas señores tenemos que sentarnos como sociedad que queremos construir y como decía el padre la ADP tiene una deuda muy grande con la sociedad tiene que ajustarse ha dado la impresión de que en vez de ser un medio facilitador de la educación de que los profesores bien se formen en verdad en el cumplimiento pero de los programas de la educación a veces a veces es un gremio para mí para mí para mí para mí pero tenemos que pensar en los alumnos en los padres de familia tenemos que levantar la educación que es el motor que mueve a los pueblos en una palabra felo despolitizar el tema de la educación eso es lo que se necesita porque hay una lucha de partidos claro porque el gremio lo dirige otro partido el ministro de salud por supuesto del gobierno y hay un problema político ahí y quien paga la consecuencia negativa el pueblo dominicano el pueblo dominicano de los colegios privados no se está hablando de ese tema se está hablando de la docencia normal en las universidades y hay también que están a nivel virtual para ir evaluando 15 días y ver qué sucede para ver si dan formalidad presencial pero ahí estamos señores mandamos saludo a toda esa audiencia que cada día pues reporta audiencia valga la redundancia padre le mandó saludo el párroco de allá de Higüey estuvimos por allá un saludo especial excelente sacerdote un abrazo de cada uno de nosotros para él también vamos a saludar a nuestra gente que nos reportan por las redes sociales muchísimas gracias a tanta gente que también nos están pues llamando padre para que pues nosotros presentemos aquí también sus saluditos y yo sé que son muchas la gente así que vamos a hacerlo así en general para que el señor siga derramando su bendición y ustedes pues sigan siendo parte de este proyecto de evangelización y también de actualidad así que ya vamos cerrando ¿verdad? así mismo ya gracias por su audiencia gracias por su reporte desde acá damos nuestra cordial bendición que la reciban también ustedes con todos sus familiares que el señor Dios Todopedroso padre hijo y espíritu santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre amén hasta la próxima bendiciones hasta luego bendiciones